Nosotros en la Casa del Bordado llevamos más de 15 años de experiencia en la industria de impresión de textiles, ya sea con bordado o serigrafía. Hemos realizado sobre 20.000 diseños para campañas publicitarias, promociones, escuelas, uniformes, deportivos y corporativos, ya que tenemos el mejor servicio de serigrafía y bordado de alta calidad con la mejor tecnología. Para diferentes artículos como camisas, polos, gorras, manteles, parches, entre otros, llámenos al 787-798-8900. La Casa del Bordado.